pues qué tal sabanduches game yo soy dracon y estamos en otro blog más para ustedes y hoy vamos a hablar de las películas que tienen historia en todas aquellas películas que tienen historia que pues te recomendamos ver este es el canal de gamermex yo soy dracon y aquí iniciamos en este blog vamos para allá marcos ferrer y como ya vieron en el título de introducción pues hoy toca ver este tema de películas históricas yo estoy en una de ellas que es la vida es bella por el tema de que habla sobre esta terrible situación de lo que ocurrió ocurrió en los campos de concentración pero en este caso pues nos centra en lo que es un padre y su familia en contacto con su hijo de que le va a tratar de hacer ver que están en una especie de un juego un juego entre tipos el primero que llegue a mil puntos que se conseguirá un tanque la forma en la que se la sinconea el padre para hacerle ver que que están en esta especie de competencia y eso es un poco muy grata y agradable en ciertos puntos pero cruel porque a veces llega en puntos en la que el padre no sabe cómo decirle ciertos puntos a su hijo que se dé cuenta de que están en una situación en la que su vida corre peligro también otros puntos son de que la infraestructura que se llevaba en ese tiempo en esos lugares que está muy semejada y muy fiel a lo que era en ese tiempo ya para cuando va terminando este film esta película pues es una situación de la cual es una de tantas historias en este caso ocurre una tragedia con uno de los personajes y que se hace ver que esto era lo que ocurría en el mejor de los casos en el peor de los casos terminaba siendo en una situación en la que generalizaba a todos a toda la familia a padres hijos y pues es una situación de la cual es terrible y pues se la recomiendo la película la verdad o sea es una película que te deja mucha desempeñanza desde el principio con el personaje principal narrando obviamente ya su situación no les puedo comentar a grandes rasgos porque deberían de verla o sea por eso estos blogs para recomendarles ¿no? pero sí, o sea fue muy grato ver esta película fue muy agradable muy bonita y que se las recomiendo o sea véanlas para tener algo histórico ahí más o menos hacerte a la idea de cómo era esos terribles lugares pero bueno muchos otros que sin más preámbulos nosotros, o mejor dicho yo me despido y como ya es una costumbre mía no se me va a ayudar mi traste mítica, se tiran, se protejen y nos vemos hasta la próxima bye bye pues qué tal banduchis gamer yo soy dracon y hoy les voy a hablar en este blog de una película que tiene un suceso histórico pues esta película es sin lugar a dudas en busca de la felicidad interpretada por el will smith tú ya lo conoces más por él pero bueno eso no es el tema del día de hoy en esta película que grabó con su hijo de will smith y que habla en la historia basada en el empresario multimillonario christopher paul garden concretamente en la etapa de su vida en que la que luchó por sobrevivir en la calle junto a su hijo la película gira en torno a un padre chris grarner que no está pensando por un buen momento que no está pasando por un buen momento económico y trata de sacar adelante a su hijo pequeño también los deja su esposa precisamente por las deudas que tienen pero ambos se ven obligados a abandonar su hogar para vivir en casas de acogida y estaciones de autobús es un filme que todo el mundo debería de ver alguna vez en su vida ya que está cargado de grandes e importantes lecciones de vida la verdad es que en busca de la felicidad es una película que da con mueve mucho la lucha del ser humano como el amor de un padre es un hijo y por eso también esas grandes ideas de superación del salir de donde estás y tratar de mejorar le dan un gran un gran empuje esta película que da tiene momentos momentos tristes momentos muy 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 conmovedores pero el final la verdad es que el final es el mejor de ellos porque te da a entender que si luchas por tus sueños lograrás lograrás lo que sea que nada es imposible y que si vas a sufrir vas a tener una recompensa al final la verdad que este millonario que ya es millonario de este de la historia de esta película en busca de la felicidad que es christopher paul pues la verdad con mueve a todos nosotros y que pues todos tenemos algunas oportunidades de sobresalir en esta vida pues bueno yo te hablo de esta película que es en busca de la felicidad la vez que es bastante buena pues menos que te puedo decir de will smith no lo reconoces quizá por por si no lo has de reconocer por grandes películas como hombres de negro como ali como este bad boys y otras películas más que ha hecho will smith y por por esa serie fantástica que fue el príncipe del rap en los años 80 90 era fue fantástico will smith la verdad es que he hecho grandes cosas grandes papeles era que esta película que es uno de los caracteres que no se le ve mucho que es el drama la verdad es que es muy buena la verdad la película en busca de la felicidad si tienes la oportunidad busca la vela entretene un poquito tiene un poquito de aprendizaje porque la película te va a dar grandes grandes enseñanzas y también grandes momentos de melancolía la vez que la película es muy 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 sensible y vas con tu pareja seguramente van a ser dos tres variantes por ahí si es que son sensibles son este pues vaya empáticos en este contexto es que esta película me encantó mucho no te quiero estudiar más es una gran película en busca de la felicidad con will smith vela yo hoy de la contra la recomiendo y deseo que tengas felices felices juegos nos vamos a la próxima chicos en otro blog bye bye y qué tal mis estimadísimos gamer cómo están yo soy poder latino y como ya lo escucharon al inicio pues vamos a hablar de nuestras películas históricas y pues bueno la mía obviamente tiene que ver con historia pero influye mucho el factor empático es la empatía es la cuestión obviamente familiar y bueno a pesar de que estar en medio de un punto de desmadre pues hay hay sentimientos no al final del día flor de piel que pues bueno conllevan a toda esta gran historia que se llevó muchísimos óscares bueno se llevó muchos pero se llevó algún algunos este y es una película que después de más de 20 años sigue siendo una buena película una buena opción para ver de hecho están las plataformas esa de streaming es muy buena opción para ver en familia o tú solo para desaburrirte un rato y pues estoy hablando nada más y nada menos de rescatando al soldado ryan o salvando al soldado ryan esta película pues prácticamente habla de esta historia de la guerra después del desembarque en normandía pues este un pelotón de los soldados de eeuu pues son sometidos a que pues tienen que ir en busca del soldado ryan puesto que ha fallecido han han matado a tres de sus hermanos bueno todos sus hermanos a decir verdad en la misma guerra no entonces pues te dan cuenta eso en el estado mayor y dicen pues bueno hay que hay que salvarlo sacarlo de ahí llevarlo con su mamá este lo menos que podemos hacer por la patria por él por todo lo que nos han este servido la familia este de estos muchachos lo que han muerto en batalla y pues bueno la película se estrenó nada más y nada menos que el 4 de septiembre de 1998 más de 20 años lo que les comentaba el director nada más nada menos a steven spielberg y el guionista fue robert rodat y cuánto crees que se gastaron esta película nada más menos que 70 millones de dólares poquito nada más y pues ellos a la historia es bastante buena porque pues nos habla precisamente de no no se adentran la parte de la de las guerras mundiales este como que de las dos guerras mundiales que hemos vivido en en este tipo de películas regularmente no tocan como que la historia de ello pero si está basado en él en esa en esa parte no entonces toman una escala precisamente un factor para llevarlo a una escena y pues llevarlo a la pantalla grande no y tenemos el resultado de salvando el soldado ryan yo creo que pues la gran mayoría lo ha visto si no lo has visto no sé qué estás esperando para él a ver y pues bueno yo soy poder latino y esa es mi recomendación saludos a todos bye bye y pues muchachos ya llegaron a la parte final de este vídeo si les gustó denle like suscríbanse activen la campanita de notificaciones síganos en nuestras redes sociales y nos vemos hasta la próxima se cuidan y nos vemos bye bye y recuerda suscribirte dale like y activar la campanita de notificaciones para ver más vídeos como este nos vemos hasta la próxima y felices juegos